A continuación, vamos a revisar otras informaciones, nos referimos acerca de las movilizaciones, pero también la concentración que en este momento tienen la Alianza de Mujeres, esto para pedir paz en nuestro país y el cese a la violencia. La familia boliviana no somos racistas, somos una multicultural, multilingüe, todo como vivimos, las hermanas, las mujeres, por eso desde las organizaciones de mujeres de Bolivia pedimos este tipo de respeto y pedimos también justicia a las autoridades correspondientes a nivel nacional. Ante los hechos de racismo, discriminación y violencia que se registraron en los últimos días en todo el territorio boliviano, sobre todo en el eje troncal del país, por parte de algunas plataformas políticas quienes desconocen los resultados de las elecciones del pasado 20 de octubre, la Alianza de Mujeres, integrada por mujeres campesinas, interculturales, gremiales, profesionales, realizaron este viernes una marcha por el centro paseño pidiendo la paz para Bolivia. Nosotros como mujeres mantenemos a nuestros hijos, tenemos madres que son padres también y al mismo tiempo y tienen que mantener a sus hijos, por eso pedimos que paz y que podamos trabajar nosotros como mujeres y llevar el sustento familiar a nuestras casas. En los últimos días se registraron hechos vandálicos, manifestaciones en el país, principalmente en Cochabamba, donde la violencia dejó un muerto y decenas de heridos, además de que una mujer fue denigrada como madre, mujer y profesional. Por ello presentará a las organizaciones sociales denuncia contra los responsables de estos hechos ante instancias internacionales como las Naciones Unidas y también ante la justicia boliviana. Bueno, nosotros nos dan, nos reconoce todas las Naciones Unidas y muchos órganos internacionales, nos reconoce a los pueblos indígenas del mundo y a los pueblos indígenas de Bolivia y eso lo podemos hacer conocer y nos vamos a hacer conocer este tipo de violentos que hoy Bolivia vive en nuestro país. Recordemos que la alcaldesa del municipio de Vinto, Patricia Arce, fue una víctima de los vejámenes y las violentas protestas que alientan los partidos y grupos de la oposición que rechazan la victoria del movimiento socialismo. Por ello, las mujeres campesinas de Cochabamba fueron violentadas por parte de estos grupos cuando marchaban pacíficamente en demanda de la paz y rechazo del racismo y la discriminación. Ahora las mujeres también lo realizaron en la sede de gobierno pidiendo que se pacifique el país y que no exista más violencia porque son los hijos de las mujeres quienes son obligados a realizar las manifestaciones. Estamos marchando por todas las humillaciones que están sufriendo nuestras mujeres. Nosotros tenemos derechos, tenemos leyes, ¿por qué están haciendo? Y no bajo el mando de un simple individuo de Santa Cruz van a estar haciendo tantos movimientos. No es justo. Es una marcha que pide paz, que solucionemos todos los problemas que tengamos entre hermanos bolivianos, que conversemos, vete a los hijos, que no los saquen a marchar obligados. Somos madres todas, solo queremos paz para toda Bolivia y estemos unidos todos.